Davian Kimbro, el adolescente de 13 años de edad que le está rompiendo en Estados Unidos y ha batido récord por convertirse en el primer futbolista profesional con apenas 13 años de edad tras debutar en el norte. Kimbro, de 13 años de edad, es el futbolista profesional más joven de Estados Unidos tras jugar en los clubes del norte de California. Kimbro anotó 27 goles en 31 partidos para el equipo sub-13 de Republic en el 2021 cuando solo tenía 11 años y actualmente está rompiendo récord. ¿Y cuál es lo mejor de esta noticia? Es que tiene descendencia mexicana. Kimbro está sorprendiendo tanto que ya fue convocado para la sub-13 de México y actualmente está haciendo entrenamientos de preparación y podría ser convocado en un futuro por la selección mayor. Claro, esto dependerá de Kimbro. Un dato es que Kimbro jugó para el equipo sub-14 el año pasado con apenas 12 años y también disputó algunos partidos con el sub-15. Kimbro marcó seis goles este mes con la academia de los New York Red Bull y ganaron la copa más verde de los equipos de sub-13 en Bélgica. Kimbro, que nació el 18 de febrero del 2010, debutó contra el Birkham y se ha convertido en el futbolista profesional más joven de la historia de los Estados Unidos. Una locura y lo mejor es que en diciembre tendrá un amistoso de preparación contra Estados Unidos, donde también lo quieren, ya que también podría jugar en un futuro por tener la nacionalidad gringa. Pero hace algunos días Kimbro dijo que prefería a la tri, bueno al menos por estos momentos, esperemos que siga mejorando y así evolucionando y pronto vestirlo la tri. Bueno futboleros, hasta aquí fue la nota del día, no olvides suscribirte, todo el fútbol de México lo vas a encontrar aquí en Gol México, así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones.